Amigos en nuestra página web y también en nuestras redes sociales C24 el canal de Centroamérica tiene detalles de cómo un grupo de encapuchados incendió este viernes la entrada principal de la embajada de Estados Unidos en Honduras durante la jornada de intensas protestas en ese país. Los responsables del hecho colocaron varias llantas en la puerta y seguidamente las encendieron lo que provocó una fuerte llamarada en el acceso de la sede diplomática por donde ingresan las solicitantes de visa. Las cámaras de varios teléfonos celulares captaron el momento cuando el fuego consume los neumáticos. Una de las personas que transmitía en directo eran activistas del partido Libertad y Refundación Libre y también cuerpos de bomberos en minutos después se movilizaron al punto para apagar las llamas. Este es parte de las violentas escenas que se registran en Honduras en el segundo día del paro nacional en protestas por parte de los médicos y también los maestros en contra de las reformas a los servicios públicos que estaría impulsando el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. Amigos, ahora tenemos información internacional. El presidente Donald Trump anunció que impondrá un nuevo arancel de 5% sobre todas las importaciones de México para presionar a ese país a tomar más medidas para detener el flujo de migrantes centroamericanos que tratan de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre cuándo va a entrar en vigor esta medida y cuál ha sido la reacción también a nivel internacional y para ampliar en el tema conversamos con la periodista de la voz de América, Nathalie Salas Guaitero, desde la Casa Blanca en Washington. Bueno, cuéntanos Nathalie, qué motivó específicamente a tomar esta medida por parte del presidente Donald Trump. Hola Gustavo, un placer estar contigo como siempre, como tú lo has señalado, una nueva medida que cae un poco de sorpresa para muchos lo que ha anunciado el presidente Donald Trump a través de un comunicado el día de ayer, ayer jueves. En la noche se dio a conocer este documento de la Casa Blanca en donde el propio presidente explicaba las razones por las cuales estaba imponiendo un arancel de 5% comenzando a partir del próximo 10 de junio a todas las importaciones de México. Pero hay algo más, este arancel podría aumentar su punto porcentual de 5 en 5 durante cada mes hasta octubre de este año 2019 que llegaría a un 25%. Y lo que dijo el presidente es que pudiera mantenerse en ese monto si México no aplica los correctivos necesarios, como dice el propio presidente Donald Trump, para frenar dramáticamente o detener del todo el flujo de migrantes que intentan pasar la frontera a Estados Unidos de una manera ilegal. Recordemos que el presidente Donald Trump ha estado durante los últimos meses muy enfocado en lo que es la situación de la frontera sur, tanto al punto que la ha calificado como una emergencia humanitaria, una crisis humanitaria, lo que se está viviendo en esa zona. Recordemos también un poco más atrás, por ejemplo en diciembre del año pasado hasta enero de este año 2019, justamente la posibilidad de frenar a estos migrantes que intentan pasar de forma ilegal con la construcción de un MUC fue el motivo del cierre parcial del gobierno durante más de 30 días. Y que también le trajo muchos impases con el partido demócrata. Otra de las cosas que dice este comunicado oficial del presidente Donald Trump es que las empresas que en este momento reciben en México y que desean mover sus operaciones hacia Estados Unidos no se van a ver afectadas en ninguna forma por esta medida que ha sido tomada el día de ayer. Recordemos que esto va a ser efectivo a partir del próximo 10 de junio para el día de hoy en la Casa Blanca se esperaba alguna fuente oficial que diera mayores detalles sobre esta medida. Sin embargo, no ocurrió. Al parecer no se va a hacer una reunión oficial, por lo menos con la delegación mexicana, no el día de hoy, quizás durante la próxima semana. Pero ya también vimos la respuesta del presidente mexicano señalando opinión oficial del presidente López Obrador a los Estados Unidos para tratar de llegar a un acuerdo y resolver la situación, Natalí. Sí, ciertamente, como te decía, el presidente de México ha solicitado una reunión o conversaciones con el equipo de Estados Unidos para poder ponerle fin a lo que él mismo califica en esta carta como una penosa situación que es lo que se está viviendo en la frontera. Y los demócratas, ¿qué dice la bancada demócrata de esta situación? ¿Qué reacciones han tenido los demócratas en contra de la medida? Hasta el momento, Gustavo, no hay un pronunciamiento oficial, por lo menos de lo que es el partido demócrata. Recordemos también que durante todos estos meses han sido el otro punto, el otro equipo que ha estado en contra de lo que ha sido la política migratoria del presidente Donald Trump. Que definitivamente la situación en la frontera no solamente ha traído algunos conflictos o algunas decisiones importantes puertas adentro, sino también puertas afuera. Aquí en el país como tal, todo este impase que ha llegado a manos no solamente del Congreso, sino de Cortes Federales, en donde recordemos que en los últimos meses también el presidente Donald Trump ha intentado diversos recursos legales en Cortes Federales. Y algunos de ellos han sido fallidos, como por ejemplo devolver a México a aquellos solicitantes de asilo que mientras esperan su respuesta no pueden estar en el territorio estadounidense. Ahora esta nueva medida de aumentar o de colocar un arancel de 5% a todos los productos importados de México, evidentemente que traerá también algunas reacciones en lo que es esa vida que se hace en la frontera. No solamente hacia el lado estadounidense, sino también hacia el lado mexicano. También me imagino que podrían haber reacciones similares a otras naciones de Centroamérica que también han resultado amenazadas por el presidente Trump de otras maneras y que podrían entonces también aplicarle aranceles como este. No se sabe nada hasta ahora si podría extenderse esta medida a otros países de Centroamérica. Hasta el momento no, no se ha señalado nada con respecto a los países de Centroamérica, específicamente los llamados países del Triángulo Norte. Ya sabemos también cuál es la política o la posición que ha asumido el presidente Donald Trump, tomando en cuenta que justamente muchos de estos migrantes que intentan pasar la frontera y que se encuentran en México en este momento, llegaron ya hace unos meses atrás provenientes de Centroamérica en estas llamadas caravanas de migrantes que se formaron en varios países de Centroamérica. Lo cierto es que hasta el momento México es el que ha tomado la responsabilidad de alguna manera de poder proveerles los servicios necesarios para que estas personas se mantengan allí. También hay algunas políticas de inmigración en Estados Unidos en donde algunos de ellos o bueno, cientos de ellos han podido pasar a solicitar este asilo, pero muchos de los abogados expertos en leyes migratorias en Estados Unidos han señalado que eso es un proceso bastante difícil, tomando en cuenta que muchos de estos migrantes no cumplen con los requisitos básicos como es pasar la entrevista conocida como el miedo creíble, que es que definitivamente tengan las bases y los argumentos necesarios lo suficientemente firmes para poder solicitar un asilo aquí en Estados Unidos. Hay también otros países que les han otorgado durante todos estos meses atrás, les han otorgado algunos beneficios, incluso México, a estos migrantes con la posibilidad de que se puedan quedar en su territorio, trabajar y poder de alguna manera comenzar desde cero. Lo cierto es que si bien el presidente todavía no ha señalado nada de cuáles son los detalles o mayores detalles sobre esta medida, recordemos que también en el comunicado él decía que si México ponía algún tipo de... asumía la responsabilidad y ponía ciertas medidas en funcionamiento para evitar el flujo de migrantes, entonces se iba a detener esta medida de aplicación de los aranceles, de este 5% de los aranceles o quizás el aumento de los mismos. Bueno, muchas gracias Natali, gracias por tu reporte y darnos este contexto y toda la actualización de la información sobre este caso que mantiene bien pendientes a todos los países de la región centroamericana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Era Natali Sanas Guaitero desde la Casa Blanca en Washington, D.C. Ella es corresponsal y periodista de La Voz de América, conversando con nosotros acá en CD24. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.